Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo MiceGuard, un juego de aventuras en el que llevamos ratones vikingos que luchan por su honor, fama y supervivencia. No sé, me ha parecido una fumada y aparte me ha parecido súper bonito la ilustración del juego y el cómo se ve, ¿vale? Es un juego 2D. Y he hecho la primera misión pensando que podría enseñarosla después reiniciándolo todo, pero no, que bueno, al final es un tutorial. Así que os quiero enseñar un poquito el juego, hacer un vídeo que me han dado, me han regalado la key, ¿vale? Me han conseguido la clave gratis. Y he desbloqueado aquí la herrería, habilidades en vestida y golpe de escudo desbloqueadas, ¿vale? Que esto no lo tenía, es que nos han destruido nuestro pueblo, las sucias y asquerosas ranas, ¿vale? Que son nuestro enemigo principal en este juego. Y he desbloqueado aquí la mesa redonda, ¿vale? De los ratones. Está súper chulo que sean ratones vikingos con luchar contra ranas, al menos a mí me ha parecido una fumada. Aquí abajo os enseño un poquito el planer, la J es para atacar, aunque con el clic izquierdo del ratón también atacáis. La K es para defenderos, ¿vale? Para poner el escudo, ¿veis que lo pone? ¿Ves? Está guay. Eh, no sé si con el... Mira, con el botón derecho también te tapas, ¿vale? De escudas. Y luego está la formación 1, que es por libre. La formación 2, que es arqueros. Y la formación 3, que es todos los ratones con escudo. Porque sí, hay más ratones y ahora lo veréis. Si os gusta este tipo de contenido, recordad suscribiros, dejar un like, comentar y compartir para seguir trayendo estos... estos vídeos. Y tal y como os dije ayer, también os voy a dejar aquí un pantallazo ahora, que saldrá en pantalla, de mi TikTok, ¿vale? Que voy a ir subiendo también vídeos allí, tanto de juegos como de otras cosas. Luego se vendrá uno de... de un cuposket y probablemente uno de un Funko Pop. Y nada, vamos a hacer la primera misión que desbloqueé. Que aquí tienes como un mapa con las historias y tal, así que si apoyáis mucho el canal y las misiones probablemente suba más. Y vamos a la primera misión. Lo único que odio es cuando hablan los... los ratones, ¿vale? Aquí no entiendo lo ocurrido esto. La piedra runica ha estado protegiendo nuestra aldea durante muchos años porque las fuerzas la abandonaron. Y veis este... el... Este lo odio. Pero bueno, veis aquí los ratoncitos, me encantan. Y este es el modo historia porque nos han atacado los sapos, nos han secuestrado bebés ratones... Y es todo lo que ahora hay que defender la aldea vikinga. No puedes confiar en ellos, pensaremos con nuestras propias cabezas. Pensar por nosotros mismos está bien. Pero los dioses realmente protegieron Maesgar durante muchos años. Lo de Maeswar es... o Maesgar es como lo de Midgar, de los vikingos, la mitología nórdica y tal. Y me parece muy guay llevado al... al mundo ratón, ¿vale? Creo que está muerto, para ser franco, bla bla bla... No lo sabremos si no lo comprobamos. Pues visitaré a ese sacerdote, amigo. Y si aún vive, obtendré respuestas de él. Pues nos vamos a una misión. A ver, al final has llegado. Te diste cuenta de tus errores, miserable. Pero ya es demasiado tarde. Qué bien el sabio. Qué majo. Parece que te has olvidado. Va a ser lo que aprenderás en toda tu vida. Maesgar no es ningún secreto para mí. Bueno, aquí ahora nos va a mandar... A una misión. No hicieron nada. Olvidaron la protección. Y el patrocinio de Freyja. O Freyja. La diosa de la primavera, la belleza y la guerra. Veis aquí nos vuelven a meter un poquito... El mundo nórdico. Pero esto es un gato. ¿Dónde está? Raro siendo ratones. Pero bueno. Eh... Bla bla bla. No es de extrañar que les den la espalda. Esto... Lo voy a pasar un poquito rápido. Como suelo hacer con todos los juegos. Me lo leeré para mí. Y si lo queréis leer... Paráis un momento el vídeo... Y... Y lo leéis vosotros. ¿Vale? Ve al matorral y encuentra los ingredientes para la hidromiel del discernimiento. Te ayuda a entender qué hacer. Pues me parece bien beber hidromiel para arreglar los problemas. Golpe de escudo y embestido destruyen efectivamente las posiciones enemigas. Postura 2. Postura 3 defensiva. A ver. Esta es la de los... Aquí... Ah, con esto puedo hacerla acá. Mmm... Estos son los arqueros. Luego tenemos que ir consiguiendo estas piedrecitas. Mira, aquí ya están los sapos. Epa, que se me han ido. ¿Veis? Aquí tenemos los arqueros. Pero tenemos que hacer una embestida. Para romper. Y una vez rompemos... Vale, yo soy muy fan de... De los arqueros. Porque veis, desde lejos... Si dan las flechas, claro... Pues va reventando. Lo que os decía, estas piedras que encontramos son como piedras rúnicas, piedras especiales. Que cuantas más tengamos, que se van sumando aquí arriba a la izquierda, luego podremos mejorar nuestro terreno. De hecho, ahora me piden 150 piedras. Entonces podemos también aquí... Mira, que ya me están atacando otra vez. Vale. Los enemigos también dejan caer piedras. Vale. No siempre. Pero bueno. Si vais en la posición 1... También van farmeando piedras... Los... Los compañeros de equipo. ¿Vale? Eso. Luego me piden 150 para mejorar el siguiente. Aquí. Pum, pum. Pum, pum. Yo soy muy fan de los arqueros. Porque no te la juegas. Tenemos 100 de vida. Aquí ya 77. Porque ya nos han dado un par de golpe. La vida es global para todos los compañeros. Aquí. Ni se inmuta. Bueno. Uno muerto. Este sí que se haga. Esto no sé qué es. A ver. Esto lo puedo farmear. ¿Es algo? Mira, sí. Miel. Vale. Y subimos la vida a 90. Y a veces hay como cofres que podemos reventar. Y también. Eso. Pero el uno van por libre. ¿La madera esta se puede hacer algo? No. Vale. Es que es eso. Que mínimo tengo que tener 150 piedras. Para poder subir... Otra cosa. En el uno los compañeros van por libre. Van un poco luchando a su... A su... ¿Eh? ¿Para qué es esto? ¡Uh! Vale. Emboscada. Nos aparecen por detrás. Yo siempre soy partidario primero de petar a los... Fíjate. 11 de vida. 9 de vida. Ojo, ojo, ojo. Que... Que nos vamos al pozo. Vale. 8 de vida. Con cuidado porque me voy a venir arriba. Estamos subiendo poquito a poco la vida. Pero... Vale. Muy mal. Epa, epa, epa. Tengo que venir una polilla por aquí. Que esto... Esto explota. Esto explota. Esto explota. Vamos a correr. Vale. Yo creo que me muero. Sí. Eh... Vale. Vamos a empezar de nuevo con más seguridad. Aquí habrá... Un corte. Y vamos al lío. Vale. Eso... O voy a empezar desde aquí directamente. Y vemos. A ver. Que ya he explicado muchas cosas. Así que vamos a ir un poco por faena. Vamos a ir por faena. A por las cosas. De hecho he ido por allí antes. Voy a ir por aquí ahora. Que había dos caminos. Vale, a ver. Ahora me voy a centrar más. Que antes... Como también os lo he estado explicando y tal. Se me ha ido un poco la olla. No sé para qué es la miel esta, ¿vale? Pero bueno. Encuentro la miel. Es como una misión secundaria, parece. Y voy a ir con mucho cuidado ahora. ¿Hasta dónde llegan las...? Vale, sí que llegan. Pues ya está. Voy a ir con más cuidado. Y ya está. Porque he perdido también las... Eso. He perdido las... Ahí va. Que hay otro. Muérete. Vale. He perdido las piedras que había conseguido. Perdonad. Entonces... No me la quiero jugar. Como había dos caminos. Ahora he cogido el otro. Así que no sé qué os parece el juego. A mí la verdad que me parece muy chulo. Es muy sencillito. Tiene su complejidad. Como cualquier juego. Aquí las flechas que no paran de fallar. También es verdad que no me protejo casi nunca con los escudos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muérete. Aquí me van a emboscar, fijo. No me han dado ni... No me han dado ninguna. Venga, piedras. Darme las piedras. Ah, es como... Antes hemos ido por aquí. Eh... No sé. Ni se inmutan, eh. Lo voy a atar a distancia, que allá hay otro. Antes ya habíamos muerto por aquí, ¿no? Creo yo. No sé. No sé si hemos venido por aquí. Hemos venido por aquí antes. Vale. Yo creo que aquí... ¿Puedo farmear estas piedras? No. Aquí tenemos... Destruye las ceras para rescatar a los prisioneros. Vale. Oh, ah, vale. Digo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Esta piedra es farmeable o no es farmeable? Sí. Te digo, ya tenemos las 150. Yo no me fío aquí un pelo. Y prefiero seguir... Sí que es verdad que es más cómodo... Ir manejando... No en formación de... Bueno, bueno, a mí me lo parece, ¿sabes? Prefiero no ir en formación arquera. Pero bueno. Vamos a ir a por esta vida. Y esta piedra. Y nos ponemos en 93. Y vamos a seguir subiendo, que tenemos... Epa, epa, epa. Vale. Vamos a matar. Voy a dar a alguien, vale. Vale. Aquellos... No les doy. Ahora sí. Aquí, ¿qué hay? Formación tortuga. Por si me atacan por detrás. Vale. Cogemos la comida. Esto tiene que ser como una misión secundaria. La misión de la miel. Probablemente. ¿Me puedo meter para coger? ¿La he cogido? Sí, ya la he cogido. Vale. Vamos por aquí, por la izquierda. O sea, a mí me parece un juego muy bonito. ¿Qué os parece a vosotros? Dejádmelo... En los comentarios. Si os apetece otro tipo de juego. Aparte de Harry Potter Magic Awakening. Que suelo traer... O de Disney Speedstorm. Que me está costando un poquito traer ciertos... Ciertos juegos. Harry Potter últimamente también está tan bien paradito. Así que mi idea es también ir trayendo más contenido variado. También os quiero traer algo más de... Del de las mazmorras. Vale. En el Dungeons... Dungeons 4. Me parece que era. Sí, Dungeons 4 creo que se llamaba. Que también... Tuvo ahí sus besitas. Tenéis tres vídeos del modo historia. A ver estos. Los arqueros. Otro muerto. Así que nada. Darle eso de todo. Suscribiros. Dejar like, comentar y compartir. Que me ayudáis muchísimo cada vez que interaccionáis... Con el vídeo. Vale. O sea, yo os lo agradezco. A ver, a ver, a ver. Este, 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 este. Ahí. Vale. Emboscada por delante. Y por detrás. Estas. Vale. Y no sé por qué. Me da que estamos yendo... Estas se mueven. Así que voy a apretar estas. Bien. Vale. Vale. Las ranas están hechas como para que te den... Rabia y asco. Porque son bastante feotas. Quiero petar ese antes de que me tire la coliflor esa. Vale. Epa, epa, epa. No. A ver las emboscadas. Menos para farmear estas piedras. Que cuantas más tengamos... Más podremos luego subir... Vale, a ver. Que acá vea la peña. Vale. No sé si es por dónde hemos subido antes. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Yo creo que antes por aquí hemos venido. Y nos estamos... Y yo me estoy perdiendo. Pero bueno. A ver, a ver. Sí que se maneja con W, S, A, D. Vale. Que esto no os lo he dicho. Pero bueno. Más piedrecitas. Pues yo creo que sí que nos hemos despiado en algún momento. Y no le doy a la M y no hay mapa. Es lo único que puedo reprocharle. No saber bien bien por dónde he ido y por dónde no he ido. Vale, aquí ya me he venido arriba y ya he pillado para... Por no ir en formación de... Mira, volvemos a estar en el principio. ¡Qué rabia! Vale. Pues bueno, se supone que esto está limpio. Así que vamos para arriba. Y vamos a volver a hacer el camino a la inversa. Hasta el desvío al final. Es subir, subir, subir. Todo lo que se pueda. Para hasta acabar la misión. Que por aquí antes hemos... Hayamos muerto en la primera... En el primer avanzo donde se explicaba prácticamente todo. El 1, el 2, el 3, la K, la J. Así que nada. En vez de la izquierda, habíamos tenido que seguir subiendo en algún momento. Por aquí. Imagino. Así que formación tortuga. Ratonides. Aquí. Po, 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 po. No. Ah, regresa el sacerdote. Ya lo he hecho todo. ¿En serio lo he hecho todo ya? ¿Ya? Qué raro. He conseguido toda la miel. También. Puede que sí. Que me haya perdido yo aquí un poco... Bueno. Pues nada. Vamos directamente al sacerdote que estaba por aquí. Era solo hacer el paseo. Recoger... Ah, claro. Recoger la miel. Para la hidromiel. Anda, que yo también. A ver. ¿Qué nos cuenta el ratón? Y no es un caso perdido, muchacho. Los ocho héroes anteriores a los que envía esta misión nunca regresaron. Este hidromiel del discernimiento. ¿Cómo nos ayudará? Este hidromiel es una poca poción mágica que envía visiones del pasado y el futuro, claro. Empiezas a beber aquí hidromiel y ya empiezas a ver cosas. Este elixir. Este elixir. Meme. Elixir. Permite mirar dentro de ti mismo y entender quién eres. Claro, dependiendo de la cantidad de hidromiel que bebas. Eh... Vamos a ver. Eh... Mira, claramente. Las normas te han tejido un destino complejo, muchacho. En cuanto a misericordia de Freya, te daré una respuesta. Honrala. Bueno. Bla, bla, bla. Un poquito más. Pero gracias incluso por eso. El sabio, bla, bla, bla. Freya está enojada con Maisgar, pero nunca habría permitido una masacre. Alguien ayudó a las ranas a disipar los encantos de la piedra rúnica. Alguien desde dentro. Mira, ya tenemos... Un traidor que hay que buscar. No creo que alguien de Maisgar nos traición es simplemente imposible. Vale, pues aquí hemos acabado una de las misiones. Vale. Ahora si vamos aquí, podemos... Bueno, podemos hablar también aquí con la señora esta. Están yotando a mis pequeños, bla, bla, bla. Pero estos no... No dicen nada. Y aquí ya tenemos un poquito lo que podemos hacer. Que sería aquí nuevo líder. Eh... Maisgar necesita ser reconstruida. Hora de brujas. Tiempos complejos. Requieren soluciones complejas. Eh... Peregrinación para ganar la confianza de los dioses. Maisel emprende una peregrinación. Y ojo de halcón. Una pequeña comunidad de ratones está en problemas. ¿Vale? Aquí está el... El ranote. No sé si puedo construir algo. Mira. Aumenta la salud máxima una vez y media. Bueno. Estos son 150. Esto que me pide. Regeneración del 50% de la salud máxima. Cada edificio te da un bonus. ¿Vale? Las explosiones causan la mitad de daño. ¿Esto qué es? ¿Esto no lo puedo restaurar? No. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué hay otra caseta? Las pociones de salud restauran el doble de salud. Y esto ya estaba restaurado. Y imagino que este tocón de árbol tampoco, ¿no? Cada nivel tiene una zona segura donde puedes recuperar salud. Este me interesa. Así que voy a restaurar este. Mira. Zona segura aparece en los niveles. Y tiene... Y tiene queso para ratón. Un poquito de hidromiel. Está muy chulo la... La animación. A mí me gusta muchísimo. Muchísimo este juego, la verdad. Le daré más. Os traeré más vídeos otro día con otras de las misiones que hay por aquí arriba de estas. Dejarme en los comentarios cuál queréis. Nuevo líder. Hora de brujas. Peregrinación. Ojo de halcón. Dejarme en comentarios cuál queréis vosotros. Y os traigo el siguiente, ¿vale? Si no, pues el que a mí me apetezca. Así que nada. Lo voy a dejar por aquí. Recordad suscribiros. Dejar un like, comentar y compartir para traer más vídeos de Maiscar, Harry Potter, Disney, Speed Store. Todo lo que traigo. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!